No he hecho nada hoy y nada me lo recuerda ¿Dónde está el W34? Hola chicos, bienvenido a JGeek Tal como pudieron ver en mi excelente introducción Extraño el W4 Así que les traje un top 7 de los mejores smartwatch Les hice una encuesta en la pestaña comunidad Sin embargo no fue definitiva Estaba entre irme a dormir o hacer el video Así que decidí hacer el video También recuerden que todos los enlaces están acá abajo En la descripción y en el comentario fijado del video Así que chicos, sin más que decir, comencemos Bueno chicos, empezamos este top con el séptimo lugar En este caso vamos a hablar de dos dispositivos Así es, ¿por qué? Porque es que este Amazfit, que es de Xiaomi, tiene varias gamas Entonces, concretamente les voy a hablar del GTS y del BitLight El primero con pantalla de 1.65 pulgadas AMOLED Protección Coding Gorilla Glass para la pantalla Lo cual significa que la protege de arañazos, etc. Y también tiene GPS, medidor de actividad física Es resistente al agua Compatible tanto con Android como con IOS La segunda opción que les digo, o sea, es el BitLight Se limita un poco, o sea, es un poco más light Valga la redundancia Pero también es muy recomendable ¿Por qué lo pongo en este top? Porque es la relación calidad-precio de este top Por eso te doy un escaño acá Ya que concretamente, esta segunda versión Te va a valer 50 euros Un precio que es de locura Y que es lo mejor en calidad-precio de este top Aunque bueno, como raro en Xiaomi, ¿sí o no? Bueno, de todas las que ya lo sabes Además, te recuerdo que en este canal Tenemos muchos reviews y videos sobre tecnología Así que si te está gustando este video Y este top No olvides que puedes suscribirte Y también puedes ir a ver otros videos Como por ejemplo Tenemos el video de los mejores smartphones Calidad-precio de 2020 Y también las mejores tablets para estudiantes Aunque no solamente se limita para estudiantes Preparante O otro estilo de personas Como siempre, ahora volviendo al tema de la Amazfit Les dejo los links acá abajo En la descripción y en el primer comentario Y adicionalmente les dejaré otro link Con otro diseño que es un poco más moderno Circular que no se parece tanto al Apple Watch Para que lo puedan ir a ver Así que ya saben Este es el puesto número 7 de este top Ahora pasamos Vamos a ir a un escenario superior Vamos a ir al sexto lugar Vamos con el Samsung Gear Sport En este caso, un viejo conocido Es de Samsung El cual tiene una pantalla de 1.2 pulgadas Protegida con Gorilla Plus 3 Tiene 4 GB de almacenamiento para apps y música Y está supremamente enfocado en el deporte Como no podría ser de otra manera Este dispositivo es perfecto Para los amantes del deporte Ya que tiene la forma para poder contar Calorías quemadas Distancia recorrida Hacer medidas de salud Tales como frecuencia cardíaca Oxidado en sangre Calidad de sueño Estrés Cansancio Entre otras Así que Si quieres un dispositivo enfocado en el deporte Puedes considerar este Ahora es el momento Que me digas Otagui Este es un smartwatch de 2017 ¿Qué rayos me estás contando? Y es así Pero chicos Yo les digo ¿Qué más da que sea 2017, 2018, 2019? Miren Estamos acostumbrados a que la tecnología Tiene que ser de este año O del año anterior O si no, no sirve Y esto es un muy mal concepto Un ejemplo Mi Pixel 2 XL Este es un celular que es de 2017 Si no has visto el video Puedes ir a verlo Y de igual forma funciona supremamente bien Funciona incluso mejor Que muchos gamas media Actuales de 2019-2020 Así que Chicos Si quieren considerar un smartwatch Para deporte Pueden considerar este Que lo pueden conseguir Desde 115 dólares Como siempre Tienen los links En la descripción Ahora vamos con el quinto lugar En este caso Con el Huawei Watch GT En el quinto lugar Entonces vamos con El excelente Y lo digo en serio Fabricante asiático Huawei Hace años Nos enseñó Como una empresa china Puede posicionarse Como de las mejores En smartphones ¿Qué tal será con el smartwatch? Chicos Pues la verdad Para mí Excelente En este caso El Huawei Watch GT Tiene una pantalla De 1.39 pulgadas Varios diseños Ya que puedes escoger Si quieres un modelo Deportivo O uno más elegante Para reuniones Etcétera Tiene una batería De 420 miliamperios No tiene GPS Tengan en cuenta esto Sin embargo Por medio del Bluetooth Se puede conectar Al GPS De tu dispositivo móvil Así que Es un dispositivo Que es muy equilibrado Y tendrás Todas las funciones De deporte Y todo el sistema Necesario Para poder Hacer el deporte Además Lo puedes encontrar Desde 285 euros Lo sé Este no es el más económico Y por eso No subió Más en este top Sin embargo Es muy recomendable Y en el cual Formas un smartwatch Muy elegante Como siempre Tienes los links Abajo En la descripción Y en el comentario final Ahora vamos con otro Del gigante asiático Huawei Es el Huawei Watch 2 Uno con Android Wear 2.0 Así como lo oyes Este smartwatch De Huawei Viene con Android Wear Y esto Que implica Que tenemos Todas las funciones De Google Assistant Además De que tenemos La Play Store Con la cual Podemos instalar Aplicaciones Cuenta con una pantalla Amoled de 1.2 pulgadas Un procesador Enfocado a smartwatch Que es el Snapdragon Wear 2100 Y tiene 4 gigas De almacenamiento Y 738 megas de RAM Se parece que es poco Pero no La verdad es que Para este tipo De dispositivos Es algo muy correcto Y que te va a servir Para todo lo que requieres De otra forma Tiene GPS Wi-Fi Barómetro Vamos Un smartwatch Super completo Que no te puedes perder Como siempre Los links Están acá abajo En la descripción Raya comentario Ahora vamos Con la medalla De bronce Chicos Así es Vamos con la medalla De bronce Y en este caso Con un smartwatch Que es muy interesante Y no es exagerando En mi opinión Es uno de los mejores Smartwatch Y viene con Android Wear 2.0 Es el T-Watch S-Sport Es decir Con esto de Android Wear Tendrás todos los servicios De Google A la mano Es un smartwatch Que tiene una pantalla OLED Es táctil Obviamente No puede ser de otra forma Tiene GPS Tendrás acceso A Spotify Facebook Y Google Fit Entre otras aplicaciones Que te permitirán Ampliar mucho Lo que puedes hacer Con un reloj tradicional Y esto es a lo que quieren llegar Los relojes inteligentes En sí Un dispositivo En tu muñeca Que te permita Contestar mensajes Que podrán producir música Hacer una llamada Y que al mismo tiempo Funciona para mejorar Tu salud Ya que cuenta Pasos Distancia recorrida Y calorías quemadas Además de otras medidas De salud Como el ritmo cardíaco Por último Tendrás resistencia Al agua y al polvo Este smartwatch Lo puedes conseguir Nuevo A 199 euros Pero no se asusten Por favor Ya que de segunda mano Lo podemos conseguir Desde 92 euros Tan excelente smartwatch Y me dirás Otakik De segunda mano No vale la pena No sirve No me gusta No sé Mira tú eso Tú decides Yo cumplo con decírtelo Y además te dejo acá Un video De los productos remanufacturados Para que puedas ir a verlos Y ver si te interesa O no te interese Porque te puedes ahorrar Bastante dinero Así que chicos Como siempre El link está acá abajo En la descripción Y en el comentario fijado Ahora chicos Nos fuimos con la medalla de plata Y nos fuimos otra vez Con un dispositivo T-Watch En este caso Android Wear 2.0 Como no podría ser De otra forma Y el modelo T-Watch C2 Este es un modelo Con IP68 Es compatible Es compatible con Google Pay Ojo esto Ya que podrás procesar pagos Desde tu reloj Esto es algo genial Y muy diferencial Porque ya no tienes que usar Tus tarjetas No tienes que hacer contacto Nada Simplemente acercando el reloj Al dispositivo de pago Además tiene un diseño clásico Correas de cuero Puedes realizar llamadas Mediante la vinculación A tu dispositivo Y tienes todas las funciones De Google Assistant Y de Google Play Para escalar aplicaciones Y a diferencia De otros Smart Watch Como el W34 W4 Puedes contestar Los mensajes Desde ahí Además El precio es muy bueno Desde 170 euros Puedes conseguir Como siempre Tienes los links En el comentario fijado Y en la descripción Ahora En el puesto número 1 Pongo al Samsung Gear S3 La medalla de oro Es para el gigante Surcoreano ¿Y por qué? Porque miran ¿Cómo rayos Si no tiene Android Wear? Pues sí Pero miren 1.3 pulgadas De pantalla Amoled Sistema operativo Tizen Que es propio de Samsung Pero que es supremamente funcional Tiene GPS Wi-Fi NPC Tiene la certificación IP68 Con la cual Puedes ir a nadar Con él Ya que resiste Agua dulce Ojo Por favor No te vayas a ir a la playa Agua salada Porque se te va a arruinar El dispositivo Además de que En el tema de aislamiento Lo único que harías Sería por ahí De echarse con él Supongo yo El caso Dejando de molestar Este dispositivo Lo puedes conseguir Desde 127 euros Me parece Un gran precio Ya que es un smartwatch Oficial de Samsung Y que podrás usarlo Para todo lo que requieras A nivel de ejercicio Y también a nivel De vinculación Y de salud O sea Por este lado Me parece un smartwatch Muy completo Y que con este precio No te lo puedes mandar Por eso lo pongo En el primer lugar Como siempre Los links Están acá abajo En la descripción Y ahora ¿Qué es lo que hace falta Por ver? Pues les traigo Un puesto extra Así es Un puesto extra Que no quince considerar En el top Ya que es algo gustoso Pero que de igual forma Tiene muy buenas funciones Por si lo quieren ver Es el Samsung Galaxy Watch Active 2 Este es un smartwatch De 2019 Es un smartwatch Obviamente moderno Es de Samsung Y tiene varios diseños A ver Puedes escoger Primero la cabeza Del dispositivo Dependiendo Cuál es su tamaño De muñeca La que eres de 40 milímetros O de 44 milímetros También Podrás tener Un monitoreo continuo De varios tipos De ejercicios Concretamente 39 ejercicios ¿Esto qué significa? Es el reloj Moderno del deporte Ya que ya vimos Que el antiguo Es el Galaxy Sport El nuevo sería este Además Tiene resistencia Al agua Puedes practicar Natación con él Y es sumamente resistente Así que te puedes ir De aventura Sin preocuparte Porque se estropea También como es típico En Samsung Tiene una pantalla AMOLED Y procesador Exynos Conectividad Bluetooth Como no puede ser De otra manera Wi-Fi NFC Básicamente Un smartwatch Que podrá cumplir Todo lo que le pides Obviamente tiene Tizen No tiene Android Wear Pero de igual forma Me parece que es Muy recomendable Sin embargo Y este es el asunto Que no me gustó tanto Es el precio Ya que lo puedes conseguir Desde 237 euros Por eso como tal No lo considera en el top Sin embargo Te lo dejo acá Porque es otra opción Que es muy completa Y si tú eres alguien Que no te interesa Gastar mucho Por así decirlo Si es que eso Parece mucho o poco En un dispositivo Puedes comprarlo Entonces como siempre Te dejo los links Abajo En la descripción Y en el comentario Fijado Para que puedas Ir a verlos Además chicos Aprovecho de agradecerles Ya que el apoyo Que está leyendo el canal Es muy bueno Así que chicos Así que chicos Este fue el video de hoy Si les gustó el video No olviden darle Suben like Dejen su comentario En la caja de comentarios Les interesa los smartwatch Les ven utilidad Cuéntenos También recuerden Que pueden suscribirse Activen por favor La campanita Para recibir todas las notificaciones Saben que este canal Es muy activo A veces subimos video Una, dos o tres veces Por semana Así que ya lo saben De igual forma Recuerden que nos pueden seguir En nuestras hermosas redes sociales Como ArrobaOtaGeek9 En Facebook O ArrobaOtaGeek7 En Instagram Síganos Sobre todo En Instagram Porque subo mucho contenido Así que chicos Sin más que decir Hasta la próxima Nos vemos Chao